¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora pueden escuchar al Mustang Mach-E que suena como un GT500 gracias a la marca Borla y bueno, como sabemos la falta de sonido es uno de los handicap de un automóvil totalmente eléctrico y bueno, sin embargo, Borla creó un kit de sonido para hacer que incluso sean capaces sonar como si fuera o más que el car común y corriente como se mostró en esta nueva, en esta reciente versión 2022 del SEMA Show y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, una de las principales razones por la que los pretos Hell tienen dificultades para ponerse al mando de un coche totalmente eléctrico la falta de sonido y bueno, los motores eléctricos apenas hacen ruido y cuando lo hacen, este está muy lejos de los escapes que se conocen si se ama y bueno, como sabemos este famoso fabricante de tubos de escape Aftermarker, o sea, la marca Borla está intentando solucionar aquí el problema a través de un, mediante un kit que convierte el silencio de los vehículos totalmente eléctrico en el rugido de sus Muscle Car V8 favorito cualquiera y bueno, como sabemos, Shelby American fue el primero en acercarse a Borla con la solicitud de un sonido escape del mercado de alto rendimiento según cuentan los de Car and Driver USA y bueno, este kit en sí consta de un altavoz que se monta debajo del automóvil por la parte posterior emparejado con un amplificador y bueno, hay un arnés de cableado y un procesador digital que se conecta al sistema CANBUS de este coche para sincronizar el pedal con el sonido y bueno, también existe una aplicación que controla todo el módulo y bueno, el sistema se está mostrando en estos días en esta, bueno, ya se ha mostrado en estos días en esta versión 2022 del Sema Show instalado en un modelo Mustang Mach-E equipado con Shelby y en el video que está junto a este artículo noticioso se puede escuchar un clip del nuevo sonido del escape simulado y bueno, Borla contó precisamente a esta misma página web Car and Driver España que la instalación es tan sencilla como la de un sistema de escape común y corriente del mercado de accesorios y bueno, hoy en día los preparadores pueden elegir entre tres melodías de escape distintas la de un Ford Shelby Mustang GT500, un Chevy Camaro, un Corvette C8 y bueno, pero vienen más diferentes sonidos y bueno, estamos trabajando con una compañía de sintetizadores en este momento para crear notas que no tengan nada que ver con la combustión interna eso es lo que aseguró el vicepresidente y venta de marketing David Borla a este mismo sitio web Car and Driver España y bueno, no se estará todo seguro de que de qué pensar acerca de esto porque de todas maneras solo un sonido falso pero pero falso es mejor que nada, ¿verdad? Bueno, y con esto me despido, adiós, como y fuera, chao